Bueno, para terminar un poco la idea de que había comenzado, nosotros con el Partido Obrero habíamos presentado un proyecto tanto como para el pasaplanta, para conservar los puestos de trabajo y a la vez tener salario igual a la canasta familiar, y también hemos presentado proyectos para frenar los desmontes. Me encantaría que los diputados y los partidos que me acompañan en este debate, lo voten, así dejamos de destruir al medio ambiente y garantizamos los recursos. Después me gustaría remarcar algo, se habla de producción, se habla de industria, pero sin embargo el Partido Obrero estuvo acompañando todo este tiempo a los desocupados que fueron expulsados de esas industrias que cerraron. Hemos presentado los proyectos para que se reabran, por ejemplo, TEN y Plátex, y todos miraron para otro lado. Todos decidieron seguir cajoneando, algo fundamental que es para continuar con la producción en el país, en la provincia, para conservar los puestos de trabajo y continuar con la producción. Y después quiero destacar algo, nosotros proponemos un impuesto a las grandes fortunas del agro y también del sistema financiero porque son los que últimamente más ganaron. ¿Por qué queremos destacar este impuesto? Porque necesariamente aquellos que más ganan lo hacen con los recursos de la provincia, lo hacen con el esfuerzo de los trabajadores y por lo tanto deben aportar más, y por lo tanto deben contribuir más a la población. Y de ahí desarrollar con ese impuesto, invertir en mejor producción, amigable con el medio ambiente, también desarrollar algo fundamental que es el desarrollo tecnológico para el progreso social y demás. Tengo un cartel que habla justamente de uno de los grandes déficits que nos dejaron los gobiernos anteriores, que es el pase a planta de más de 50.000 precarios.